bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal en el que aquí voy a mostrar cómo podemos hacer el frontzen money nosotros solo vale chicos solo sin ayuda vale todo gratis solo sin ayuda vale para ello no vamos a venir a esta ubicación y decíamos en el online venimos a ubicación que es donde hay un peyote más chicos aquí vamos a encontrar un peyote nos ponemos un tema ubicación veis el nivel que tengo y que estoy en una sala pública vale estoy estoy con mi segundo personaje vale chicos muy importante última ubicación y entrar al online vale de aquella edad online nos vamos a la campaña vale y aquí tenemos que tener lo de la misión súper importante lo de la carne fresca vale aquí fijaros que la campaña como ya la tenía hecha automáticamente va pero un pantallazo y me manda al prólogo vale sin problema no pasa nada aquí en el prólogo damos en cuanto empieza damos a la opción y cargamos la partida de carne fresca ya sabe chico la de carne fresca que tenemos que tener hecha como mínimo en el online en el campaña perdón vale haber avanzado hasta la misión de carne fresca le damos a cargar y la cargamos vale las pantallas de carga la voy poniendo más rápido para que el vídeo no sea no se haga tan largo vale chicos aquí esperamos a que cargue el campaña vale cambiando cargado la misión de carne fresca y aquí no va a pasar lo mismo que en el truquito de las fichas que os subí ayer vale sale sale michael pero al pantallazo no sale esto el logotipo de grande foto se pone pantalla negra y en pantalla negra dejamos pulsado el táctil damos flechita para arriba una vez y x vale ahí está dejamos el táctil para arriba una vez y x y no va a preguntar que si queremos entrar en modo director damos a la x confirmamos vale y aquí nos manda al modo director vale estamos en la caravana vale si no aparece el personaje no hay ningún problema aquí en ajustes confirmamos mediodía importante vale actores personajes de la historia bajamos unos subimos otros para que aparezcan y nos vamos con franklin vale esto todo es como el de las fichas vale venimos aquí aquí lo que tenemos que hacer es suicidar le únicamente vale suicidar le nos devuelve a la caravana vale chicos aquí estamos aquí directamente a la caravana una vez que estamos en la caravana damos círculo círculo y salir al modo individual y está la aceptamos perfecto ahora nos lleva otra vez donde estábamos antes pero en este caso ya aparecemos con franklin vale aquí estamos con franklin vale aquí le tenemos que dar a options vale y nos tenemos que ir al creador aquí el creador nos va a dejar entrar si no iniciamos primero no estamos entramos primero al online vale perfecto vamos al creador y aceptamos todas estas pantallas de carga chicos las pongo rápidas vale aquí lo de la captura vale tenemos que tener una captura creada y si no la tenéis pues la hacéis en un momentito que no se tarda nada vale lo más sencilla posible lo más simple vale una vez creada la cargamos al esto lo podéis hacer incluso sobre la marcha en el truco si no la tenéis hecha vale la cargamos como digo aquí estamos aquí nos baja y le tenemos que dar a probar vale equipo uno vale perfecto ahí a la equis y aquí vamos a salir con el personaje fijaros el google o la ropa que tiene increíble vale chicos aquí le vamos a dar al botón options no vamos a ir a online jugar a gta online adelante aquí damos a la equis en esta alerta aquí vamos a aceptarla y rápidamente quitamos internet vale la aceptamos quitamos internet volvemos al juego vale chicos ahí lo veis y aquí nos va a salir una alerta en esta alerta ponemos internet y volvemos al juego y esa alerta nos va a cambiar sola vale ahí lo vas a comprar cambias ahí está perfecto y esto lo aceptamos ahí está vale y salimos al campaña otra vez y aquí viene la parte en la que recibimos una llamada de simeón para que aquí recibimos una llamada de una llamada de simeón que es coger la llamada y darle al botón option vale ahora lo voy a poner aquí esperamos a que nos llame vale como hemos hecho la misión de la de carne fresca y está lo cogemos y botón options venimos al editor damos a la equis y aquí venimos al modo director vale entramos en modo director confirmamos mal chicos perfecto aquí entramos al modo director a la caravana otra vez y ahora si aparece franquina perfecto vamos a ajustes confirmamos que estén tarde vale si no es tan tarde lo ponéis actores personajes de la historia franquia que dais al cuadrado lo importante es que es importantísimo cambiarle la apariencia vale una vez que la cambiemos entramos una vez que estamos aquí pues aquí ya sabe chicos aquí viene la parte del cine damos al botón options nos metemos en el mapa venimos aquí a la parte del cine marcamos ahí está perfecto salimos de todo abrimos el táctil uno para abajo uno para la izquierda destino damos aquí vale aquí aparecemos ya en el cine todo esto lo ponemos rápido a las de carga ya creo que tenemos que hacer es venir y aquí voy despacito vale porque se tienen que ir quitando los carteles de arriba a la izquierda hasta que salga lo de que podemos entrar al cine entonces para no estar esperando aquí pegado ahí está perfecto vale aquí vamos a dejar pulsado el panel táctil subimos subimos volver a la caravana vale x espameamos flechita derecha x y seguimos espalmando flechita derecha tiene que pasar esto vale tenemos que salir aquí damos unos pasos para adelante y aquí tenemos que dar al botón ps vale chicos y buscar la actividad tienes que poner gta online la actividad de un amigo vale y esta la aceptamos nos sale esta alerta ésta se acepta y ahí está quitamos internet vale perfecto se acepta quitamos internet volvemos al juego no sale esta alerta doble botón ps volvemos a conectar internet y volvemos al juego vale chicos y esa alerta automáticamente cambia sola la aceptamos perfecto y aquí salimos con franklin que si nos movemos como podéis comprobar duplicado bien vamos perfecto hasta aquí vale chicos todo esto es igual que el de las fichas aquí nos damos un botón option online y nos vamos al creador vale al creador una vez que estamos en el creador vemos está esta cinemática que la apuesta y para que la veis vale perfecto quitamos internet en el creador volvemos al juego y nos aparece una alerta esta alerta se acepta únicamente ya creo que tenemos que hacer es salir a gta online vale con internet quitado damos salir y en pega tres pantallas o sea en cuanto la pantalla se pone negra rápidamente doble botón doble botón ps ahí en cuando se pone negro doble botón ps y conectamos internet pero no volvemos al juego vale vamos a la actividad del amigo de antes en la que nos ha puesto entrar a gta online aquí aguantamos unos segunditos le damos sales alerta y cuadrado vale importante cuadrado aquí os puede tardar un minuto dos minutos en bajar vale pero el truco ya está hecho el de las fichas es un poquito más largo este ya está hecho aquí caemos con nuestro personaje del online en una sala pública vale rápidamente options online opciones y pasivo vale para que no nos revienten como nos maten nos anjo del truco vais que el panel táctil está bugueado ya está el truco hecho el chico no tiene más solo sin ayuda un todo gratis para subir rp para comprar del uso los que queráis aquí está vale venimos a la ubicación del peyote y aquí únicamente es ahí voy a mostrar que aparece el peyote como podéis comprobar vale y aquí únicamente es ponerte cerca del peyote dar flechita derecha para que se lo coma y rápidamente options online buscar nueva sesión vale ahí está le pongo cerca el peyote de la flechita derecha y rápidamente options online buscar nueva sesión y x todo x para que nos suba vale aquí no sube estar da un ratito vale todo esto lo pongo rápido y ahora nos va a bajar y se va a quedar la cámara así como cuando se ha comido un peyote que se acaba de quedar rara y vale aquí options online actividades jugar actividad que la da por rostar misiones y cogemos el robo de titanes vale entramos en titanes dejamos que se cargue bien y una vez que se cargue bien salimos de titanes vale aquí lo muestro vale chicos está cargando titanes está perfecto en cuanto nos deje salir damos al círculo confirmamos y nada más que baja el personaje rápidamente nos volvemos a poner en pasivo vale options online opciones y activar modo pasivo ahí está ya que recomiendo que os subáis al coche al vehículo vale lo tenéis que dejar pedido antes para que no porque no os podéis subir ningún vehículo por si acaso os matan vale montamos en el coche y aquí ya a comprar chicos aquí options online entramos en el criminal porque no tenemos móvil está la manera de comprar bajamos aquí a ver propiedades ver todas entramos en la del mail van vale ahí está venimos al dinastia ejecutiva y está le damos vale perfecto y damos a la casita de arriba para que ya entremos en el menú como siempre hemos entrado en el móvil ya venimos aquí a warstock vale perfecto y como entiendo que compraréis del uso que lo que más os va a dar luego a la hora de vender vale no os paséis vendiendo al chico yo aquí lo voy a mostrar llenando el taller de la arena vale ahí veis que me deja comprar no me quita el dinero vale veis ahí el dinero vale aquí he pegado un corte en el vídeo pues para que no sea tan largo de que lleno el garaje del taller de la arena vale una vez que ya acabo vale compro tres vale perfecto y ya ahí está vale lo muestro que está lleno comprado desde el uso vale y ahora lo siguiente que vamos a hacer para que veáis que también funciona es subir el rp vale ahí está el cancelado para que veáis que estaba todo lleno ya que voy a mostrar una ubicación que está todo cerquita que está todo aquí al lado vale todo cerca de la arena el peyote lo de comprar lo hacemos encima del coche montado de la moto siempre en pasivo vale y la carta está en esta ubicación justamente al lado de la arena vale venimos a este que es el parking que hay aquí al lado vale me pongo recorrido rápido perfecto llegamos aquí chicos aquí subimos de rp vamos a venir subiendo veis ahí el rp que tengo 219 de nivel vale pues cada cada vez que hagamos estos chicos nos va a subir unos tres niveles y pico aproximadamente vale una vez que se acaba de recoger las cartas tenemos que despegarnos un poquito subir a titanes vale y bajar a titanes y vuelve hasta la carta y la misma operación vale no os paséis de subir de nivel vale igual que os dije con lo de las fichas ser responsables cada uno de vosotros de lo que cogéis y los niveles que subir vale a partir de 120 ya tenéis todo lo necesario desbloqueado tampoco os paseis vale locos como he dicho lo que las cogéis en cuanto desaparece nos alejamos un poquito un pasito atrás subimos a titanes bajamos y ahí está la carta otra vez vale si os fijáis hasta incluso me sigue subiendo de nivel porque el de la cantidad que da nos arrimamos y otra vez y otra vez y otra vez le pongo a cámara rápida la otra vez lo hago tres veces vale chicos y aquí para que se guarde no sé nos alejamos vale para guardar ya vamos a ir guardando el rp vale y un para los coches nos alejamos volvemos a subir a titanes vale misiones robo de titanes perfecto la confirmamos esto es para allá y lo guardando también podríamos ahora antes de nada cuando ya hayamos guardado esto antes de suicidarnos vale podríamos tunear los coches incluso y luego también se quedarían tuneados vale esto ya es para guardar las cosas ya tenemos el nivel fijaros que sigue subiendo incluso ahí aparece la carta y antes de coger la siguiente la siguiente vez aquí como lo queremos guardar aquí lo que tenemos que hacer damos al panel táctil vale y vamos y nos suicidamos ya cuando hemos comprado todo lo que queremos y cuando hemos cogido los rp que queremos incluso podemos comprar propiedades que no tenemos las llenamos de delusos y cuando en el online las compremos con dinero que si nos cuesta el dinero la propiedad aparecen llenas de delusos incluso vale bueno chicos pues por donde íbamos vale el rp para guardarlo una vez que hemos cogido cuando hemos querido subimos a titanes bajamos nos suicidamos y una vez que nos suicidamos ya es para guardar vale ya no podéis comprar más porque ya si se gasta el dinero y aquí lo que yo recomiendo es coger una carta vale coger la carta hay suma rp legal por así decirlo perfecto mes fijaros bien que sube el rp y ahora ya lo que tenemos que hacer es venir al yo en este caso a la arena y mover todos los coches que hayamos comprado coches bombuscas lo que hayáis comprado vale todo lo que hayáis comprado tenéis que moverlo si al entrar al garaje al taller o donde sea nos apareciese el puntito azul no hay problema vale únicamente sería más tardaría en más tenéis que coger cada coche sacarlo y meterlo sacarlo y meterlo porque hay gente que dice que cambiar de sesión pero yo no me arriesgaría a cambiar de sesión porque si no lo mueve se pierden vale importantísimo moverlos moverlos de sitio sobre también aquí lo veis todo lleno de delusos incluso me he comprado el cerberus también vale ahí lo tenéis y ahora aquí vais a ver cómo lo muevo vale yo lo pongo un poquito ahora esta parte a cámara rápida porque también he comprado la segunda planta y bueno pues para que no aquí únicamente moverlo vale muevo los cerberus debajo a la siguiente planta y muevo unos cuantos delusos más vale moverlos una vez que los habemos movido aquí viene la parte también importante es cambiar de indumentaria vale el panel táctil bugueado le abrimos dos para abajo x y círculo y se desbuguea se nos queda como en el online normal vale chicos abrimos el táctil dos para abajo x y círculo y se queda normal venimos en estilo y le cambiamos la indumentaria le volvemos a caminar y ahí veis vale el circulito naranja abajo a la derecha es súper importante yo aquí y ahora aquí chicos me vuelve me he puesto vale veis el nivel 229 vale y todos los delusos aquí yo aquí me he puesto vale entre aparecer en el taller de la arena vale para divulgarlo abrir táctil dos veces abajo x y círculo tallo de la arena para que se me guardarse otra vez pues he forzado otro otro guardado vale esto si lo queréis hacer dos veces os aseguráis más vale os aseguráis vale en este caso cambias una vez de indumentaria si no te sale la bolita abajo a la derecha naranja pues cambiar otra vez en este caso cambia segunda vez y aquí me sale vale abajo a la derecha fijaros ahí está la bolita más que carga aquí ya chicos tenemos que cerrar el juego vale aquí cerramos juego limpiamos caché para limpiar caché dejamos presionado l1 después de que después de que sale la chica hasta que sale lo de limpiar caché como ha visto la pantalla blanca de calibración de la pantalla entramos al online he saltado todo lo de la historia vale para que no sea el vídeo tan largo porque ya no es necesario entramos al online aquí os voy a mostrar el nivel veis que el nivel se me ha guardado estoy una pública acabo de entrar online 229 vale perfecto y ahora os voy a mostrar todos los delusos que habíamos comprado gratis y habéis visto que el dinero ni se ha movido vale chicos fronze money solo sin ayuda funcionando perfecto no sé lo que durará pero chico darle cañita porque estaba el de las fichas también sigue funcionando darle caña no sabemos lo que va a durar con cabeza vale cada uno responsable de lo que compra y de lo que hace y de todo vale chavales ahí lo tenéis ahí tenéis todos los delusos los cerberus vale y bueno chicos pues muchísimas gracias por el apoyo que está dando al canal espero que os guste el vídeo vamos a ver si seguimos en la misma línea chicos y bueno espero veros en el siguiente vídeo vale chavales muchísimas gracias por el apoyo como ya os he dicho nos vemos en el siguiente vídeo lo dicho y un saludo chavales